Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto es una fecha que establece Naciones Unidas en 2015 y que lo que pretende es motivar la vocación de esas niñas y también poner en valor el trabajo de muchas mujeres científicas. Álvaro Berna. Pues sí, efectivamente, la brecha de género en sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas persiste. Menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres y además las niñas y niños mantienen prejuicios y estereotipos que llevan a pensar que la ciencia es cosa de hombres. Por otro lado, mira qué curioso, científicos estadounidenses han demostrado que el cerebro de la mujer es cuatro años más joven que el de los hombres y cuando llegan a la tercera edad ellas tienen un coco más vivaz en memoria, raciocinio y juicio. ¿Os sentís más jóvenes mentalmente? Mentalmente y físicamente, la pregunta ofende. Y maduran antes también, hay que decirlo. En el caso de mi hija, tiene un año y un mes, hablo por experiencia de ahora, que lo tengo todo fresco. Mi hija tiene dos años y medio y la niña con año y un mes le da diez vueltas a mi hija. Y eso que son cuatro años más jóvenes, imagínate, con un año y medio está en menos tres, en menos dos de tres años. Total, total. Haciendo las cuentas, pero esto es así. ¿Y por qué es esa diferencia? El por qué no se sabe. Lo que han comprobado es que cómo funciona el motor, el metabolismo del cerebro, en hombres y en mujeres, cuando llegamos a la edad adulta, los hombres llegamos más envejecidos que vosotras. Vosotras quedáis un poquito más jóvenes, 3,8 años de media. Lo que apuntan los autores de este estudio es que hay otras características que las mujeres conserváis en más jóvenes, lo que se llama neotenia. Los rasgos más suaves, menos bello, menos... Y puede que este sea también otro de esos caracteres que se mantienen jóvenes. En cualquier caso, es una lotería, porque también está relacionado con mejor salud del cerebro conforme va avanzando la edad. ¡Gracias!